De la cumbia, compadre, de la cumbia, rico De la cumbia, compadre, de la cumbia De la cumbia, compadre, de la cumbia De Ecuador, para México y el mundo, sí señor De la cumbia, compadre, de la cumbia Y otra vez, sonar de los tambores De la cumbia, compadre, de la cumbia 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 De la cumbia, compadre, de la cumbia